Saludos, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, episodio número 23 ya de esta serie y si os acordáis el episodio lo dejamos aquí en la torre de los cielos vale, estuvimos peleando un poquitito a nuestro equipo que no ya está el 31 así que poquito a poquito se va metiendo al nivel de los demás vimos que en esta zona ya empiezan a tener los niveles un poquito altos así que habrá que vigilar y aún no hemos capturado primer Pokémon de ruta, Regalosfera me dijisteis que este objeto era inútil así que me cago en todo pero bueno, este señor que va a luchar, vale, vamos a luchar contra este señor y vamos a ver que nos sale como primer Pokémon de ruta porque a ver, yo estoy abierto a cualquier posible incorporación hay muchos Pokémon buenísimos aún salvajes seguros así que bueno, Silvestre nos saca un Purugli vale, el gato pesado, nivel 37, ahí está vamos a meter a nuestro irísimo Luis y a ver no sé cuánto es la defensa especial no me acuerdo si era defensa especial o físico Purugli, la verdad, vamos a ver cuánto le quitamos de un surf vale, mitad de vida, genial, día de pago ok, esto nos va a dar más recompensa cuando lo matemos así que otro surf de nuestro queridísimo Luis debe ser un surf calentito, ¿no? el agua de ese surf debe estar bastante calentita ahí estamos, vale, perfecto matamos a Luis, genial, y nos da pasta extra bueno, pues perfecto vale, de momento, bien, a priori bien no sé por qué no me está saliendo ningún Pokémon salvaje no creo que en esta nueva versión los hayan quitado me extrañaría bastante bueno, ahí tenemos sí o sí la curandera que nos va muy bien ya sabéis que estas zonas siempre tienen un curandero que es clave porque hay 50.000 combates y muchos de desgaste así que bueno a ver, Pokéfan Galatea ¿qué tiene usted? Metagross, me cago a ver, tenemos Llama Azul y no debería de suponer ningún problema pero bueno no deja de ser un Metagross así que cuidado con eso descarga, es verdad que tiene descarga Metagross hostia, se sube el ataque físico hostia, por favor Llama Azul y One Shot por favor Luis, no falles no falles, no falles, no falles eco metálico me va a pegar un castañón que me voy a acordar por favor Luis, no falles que además no le queda en PP le queda un golpe por favor no falles vale, Llama Azul One Shot, por favor One Shot One Shot por favor mátalo de una solo pido eso solo pido eso solo pido eso ¡vamos! grande Luis ok Metagross muerto me dan un miedo los Metagross con descarga ojalá no se agra un Metagross con descarga chicos es un Pokémon muy roto o sea, Metagross ya de por sí es potente con descarga ya no os cuento vale, entonces como no tenemos Llama Azul que es un ataque muy top en Luis y Luis está en 37 vamos a poner a Guille en primera posición que está en 36 y Guille también ya sabéis que es un auténtico ¡loco primer! Pokémon de ruta es ¡uf! Scrafty está muy bien Scrafty es un Pokémon muy interesante chicos muy fresco a mí me gusta mucho Scrafty tanto de diseño como de estadísticas me parece un Pokémon muy top vale, vamos con Brechita Negra ahí está vamos a dormir este Scrafty vamos a probar de tirarle una Poké Ball a ver si suena la flauta si no siempre creo que le podemos pegar un Puño Meteor no deberíamos de matarle porque no tenemos Stab ni nada pero bueno vamos a tirarle Ultra Ball que ya tenemos y yo creo que este Scrafty se querrá venir con nosotros chicos no sé qué opináis pero yo creo que sí uno dos tres ¡vámonos! Scrafty capturado vale, pues este Scrafty se va a llevar el mote de Tío Carlos muchísimas gracias Tío Carlos por el apoyo te llevas este pedazo de mote muy interesante Scrafty me gusta mucho además no hay el x4 a Ada así que eso le da un plus porque ya sabéis que claro estos Pokémon que aquí en esta generación eran tan potentes cuando sacaron el tipo Ada perdieron mucho su potencial básicamente porque recibían el x4 entonces ahí está Tío Carlos te llevas este motecito genial tío genial no es Crafty la verdad me gusta me gusta y anti-hielo perfecto esto ya para culminar la perfección entonces a ver yo puedo pasar vale voy a luchar primero contra esta y luego luchamos contra los otros dos ya sabéis que estamos leveleando para ir al gimnasio con el equipo al máximo nivel posible vale Celina tiene un Swampert me cago en todo vale a ver Swampert preocupa si pero tenemos pata de salto alta vamos a probar Aquaro ok a priori debemos estar bien sé que le meto un x4 Maximilien pero no me la quería jugar a meter un cambio madre mía como pega Guille es que Guille pegó unos patadones increíbles rayo burbuja deberíamos aguantar más de sobras no nos mata ni de coño ahí está patadón de Guille que además va a subir a nivel 37 y terminamos con la vida de este Swampert ahí está grande Guille mamadísimo golpe karate no 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 otro ataque de tipo lucha no me sirve para absolutamente nada Guille es demoledor con pata de salto alta o sea es que es increíble ahí está la enfermera que nos va a curar perfecto como agradezco estas curaciones la verdad van geniales vale pues ahora le queda este señor de aquí este medium y luego queda el medium de la esquina y subir a la siguiente planta no sé que habrá aquí en esta generación al final de de todo en la cima no tengo ni idea Flavio Ludicolo vale este Ludicolo le vamos a pegar 38 cuidado vamos a pegarle un ataque full war y le vamos a explicar un poco como van aquí las cosas chispazo no tiene stab ni nada o sea no me debería quitar mucho madre pues me ha quitado bastante encima ha paradizado estupendo que mala suerte tengo con las parálisis es terrible sobre todo Guille Guille siempre que le pegan algo de eléctrico lo paralizan es terrible vale se ha metido un refugio así que no lo voy a matar ni de coña va a aguantar el golpe seguramente este Ludicolo hostia no le he quitado nada ah es neutro chispazo otra vez cuidado eh no me gusta que este tan chispeante madre de dios vale patadón vale vale Guille el ha sudado bastante que se haya metido un refugio general 33 ahí estamos va subiendo poquito a poquito y esto me gusta me gusta y mucho vale vamos a volver a hablar con la enfermera hola si me acabas de curar pero bueno me acaba de reventar un Ludicolo gracias por las curas la verdad a ver que más podría haber salido Weezing Weezing también es un Pokémon muy interesante y tipo veneno que también es bastante interesante del tipo veneno no sé cómo opináis vosotros chicos dejármelo en los comentarios sobre el tipo veneno pero a mí me parece un tipo interesante vale a ver siguiente usted vale entiendo porque está puesto este tío aquí era porque si no eliges el combate contra la señora y tienes que pasar por esta esquina luchar así o sí contra este medium medium telemaco que le saca un meganium cuidado meganium chicos cuidado meganium porque es un Pokémon bueno a mí me gusta bastante de diseño de decir que me mola garra brutal vale ok aguantamos muy bien una garra brutal le pegamos un patadón es que Guille mínimo de dos patadas mata a quien sea 100% eh chicos a no ser que sea fantasma que no le afecte de dos patadas mata al quien sea es terrible es terrible los patadones que pega ahí está Weebye un por cuatro a Guille perfecto saca un por cuatro a Guille que lo voy a explicar aquí se lo voy a explicar fácil granizo haz que granice porque vamos a cavar tu tumba en la nieve ahí está empieza a granizar le metemos patadón por cuatro y ese Weebye acaba de romper ahora mismo la pared esta de la torre de los cielos la acaba de partir en tres vale Guille sube al 38 ya Geno al 34 ahí está abatidoras para cambiar la habilidad de insomnio no me interesa realmente Geno no me gusta que no esté prendiendo ningún ataque que me llame la atención la verdad eso no me termina de pero bueno lo importante Guille está ya al 38 así que vamos a poner a Flamer mismo tenemos que vigilar que Flamer sigue siendo un poco como que pega muy de locos pero no tiene unas defensas para tirar petardos mira el padre de Geno ha aparecido nos podría haber salido directamente un Godfidel en la siguiente ruta un poco triste con sequía hostia puede estar muy bien como nos salga Godfidel con sequía puede estar muy bien chicos combinado con Luis podría ser un combo muy top la verdad pero bueno a ver vamos a subir a la siguiente planta habrá más entrenadores y es la planta final es la planta final ah no hay más combates hay más combates así que a ver señorita usted que quiere disculpa joven ¿te importaría un combate contra mi? no me importa señorita mientras no me saque un Deoxys Rediaga Recoazar Zeus un legendario general estamos contentos Pitu a ver que me saca Venus perfecto Venus perfecto tenemos a Flamer con Acrobata que va a pegar unos castañones a un Venus increíbles además resisto bien el planta así que es verdad que el veneno me puede molestar pero bueno metemos a Acrobata ahí está mitad de vida bueno mitad de vida o toda la vida entera Flamer hace un poco lo que le da la gana vaya castañón pega es que Acrobata es un ataque que me he enamorado desde que tuvimos a nuestro queridísimo Acrobata en Opalo Daniel me enamoré de Acrobata la verdad es que pega de locos pega de locos o sea si tu Pokémon no llega a un objeto es un 110 o sea es terrible castañones pega a ver el señor este acepta nuestro desafío no sé qué dice pero bueno vamos a pegarnos por favor no me saques nada cheto Caín Cobalion a ver Cobalion Cobalion lo podemos reventar con puntapié vale así que vamos a esperar de pegarle un puntapié a la de acero tengo que montarlo bien a la de acero vale aguantamos bien le pegamos patadón ahí está hostia no le quito nada vale voy a probar un Acrobata ahí está Acrobacia vale un poquito más guerra metal lo agotamos a ver es que está igualado entonces me está pegando solo ataques de tipo acero con lo cual vamos a ser inteligentes vamos a no arriesgar nada vamos a poner a Luis y que no haya ninguna baja random porque no estamos para hacer bajar fuego sagrado suerte que he cambiado fuego sagrado creo que lo mataba bueno no tenía stab sí que es verdad que no tenía stab entonces tengo mis dudas pero por si acaso llamita azul y ese cobalion se va a ir a la fosa cadáver de cobalion ahí está cobalion a la parrilla menú del día servidito muy rico muy fresco Luis sube al 38 genial más 4 en velocidad es una moto realmente Luis Geno al 35 ahí estamos poquito a poquito se está subiendo el nivel y eso me gusta supongo evolucionará al 40 vale están puesto que los pokémon estos que evolucionan por intercambio bueno creo que no evolucionan por intercambio me va a tirar un triple diciendo que que Gocitel evolucionan por intercambio creo que no ahora mismo no sé cómo evoluciona pero creo que es al 40 al 40 ya tendremos un Gocitel así que incluso creo que lo podemos tener para la medalla podría estar bastante fresco e interesante eso por nuestra parte así que bueno última medium de este piso Regina que tiene un Manectric joder justo he puesto Maximilien ¿verdad? me cago en todo tío me cago en todo a ver tenemos mucho PS así que de un golpe no deberíamos de morir eh yo creo estrujón hostia esto va a hacer daño esto creo que era cuanto más PS tengamos más pega o algo así o es así o es a la inversa no me acuerdo ahora mismo vale de otro hidropulso lo mato no creo que me mate él estrujón perfecto solo me estruja ahí estamos aguantamos bien hidropulso Maximilien dime que le haces el mismo daño eh ni mínimo daño ni mierdas mátalo perfecto criticón ahí estamos Maximilien quería asegurarse de que ese Manectric terminaba en la fosa nivel 38 para él genial perfecto Gardevoir vale Gardevoir cuidado Gardevoir no me gusta mucho Gardevoir puede ser un mini problema vamos a meter a Luis a ver Llama Azul lo va a reventar a Gardevoir eso es seguro pero puede tener algo de psíquico y Gardevoir tiene un ataque especial muy bueno cuidado vamos a meter Llama Azul no falles perfecto no fallamos a Llama Azul a ver cuando le quitas bastante por favor bastante Gardevoir dime que sí vale lengüetazo me lame ahí un poco le chupa a Luis un poquito las llamas bastante rico la verdad Llama Azul no falla otra vez Luis me da miedo cuando no falla bastantes veces porque significa que luego quizá pilla una racha que no va a acertar ni una pero bueno Gardevoir muerto ahí estamos 1200 para Luis 1300 para Geno y ganamos a la Medium Regina y no sé qué habrá en la siguiente planta Bomba Ácida la verdad es que Bomba Ácida no me gusta mucho pero no sé si habrá otra ronda de combates creo que no no creo que haya ninguna más o sí no sé qué va a haber ya es el final vale es el final estamos en la cima esto no sé si para qué sirve tocamos la campana no sé si va a servir para algo tocamos la campana ahora de repente sale un legendario y me cago en todo vale entiendo que no ha servido para absolutamente nada no sé si en un futuro esto tiene algún impacto en la historia o algo pero bueno nosotros hemos ido y hemos tocado la campana y ya está ¿somos felices? sí vale entonces ok torre de los cielos completadita así que lo que nos tocaría sería probar un poco de suerte en el gimnasio probar suerte me refiero quizá ver un poco nivel de súbditos tal y cual y ya para el próximo episodio levelear a conciencia el equipo y pegarnos ya de palos contra Gerania miedito la verdad miedito los líderes del gimnasio cada vez van a ser más complicados sabemos que si tienen un explode con guillotina no podemos meter a guille así que hay que vigilar hay que vigilar hay que tener muchos factores en cuenta espero que no se me olvide en ningún momento cualquiera de estos si se me olvida alguno chicos no os olvidéis de dejarme en los comentarios vosotros porque a veces tengo mil cosas en la cabeza y se me puede pasar así que cualquier detalle que se me pueda que penséis que puede ser muy clave en la historia en plan recuerden que Raikou tenía yo que sé terremoto cositas así detalles que puede ir recordando o leyendo vuestros comentarios puede estar bastante interesante y me va de lujo de hecho así que bueno escapamos sin problemas vale creo que tenía repelentes y estoy comiendo bueno ya estamos en el piso debajo es decir me estoy comiendo combates que no me tendría que comer pero bueno vale pasaremos por delante a la señora del Raikou el cual vamos a reventar de un golpe no la señora era un señor no era un señor no era una señora creo que era un señor ahora no me acuerdo creo que sí creo que era un señor pero bueno el caso es que esta señora contra esta señora luchamos te veo perdido no pero me has desorientado un poco contra ti no habíamos luchado Raquel Krokonau vale no no me suena de nada un Krokonau no me suena de nada bueno tenemos ataque full war es one shot para este Krokonau 100% hay que vamos allá cargamos nuestra barrera eléctrica castañón para Krokonau se va a ir a la fosa y tiene un segundo Pokémon que veremos que es a ver que tienes para vosotros Krokonau ha muerto ahí estamos 700 700 Piloswine vale Piloswine le voy a pegar un patadón ahí está nuestra queridísima Daniela ha aparecido que en paz descanse canto helado prioridad ya sabéis no me debería quitar mucho Piloswine bueno 18ps patadón perfecto me encanta tener la sensación de no me tengo que preocupar de si falla el patada salta o no porque siempre voy a acertar me encanta de verdad chicos es una sensación increíble la recomiendo vale pues no contra esta señorita no me suena este equipo el que si me suena es el del señor del Raikou que va a estar por aquí ahí está ahí está este señor que quiere peleita así que venga enséñame tu Raikou ya me lo sé en memoria le voy a pegar un patadón como venganza para hacerme sufrir ayer no sé pegarle un patadón que vas a flipar Galdo ahí está oh un Raikou anda no me lo esperaba ahí está Raikou al 36 metemos a Guille y prepárate Crack prepárate porque se viene un patadón que te voy a dejar nuevo placaje eléctrico a ver que me estoy calentando mucho me quitó bastante pero bueno aguantamos bien patadón y guacho ahí está vale que vaya muy bien con tu Raikou no sé dónde lo capturaste enhorabuena mis más sinceras felicitaciones un chimchar bueno es verdad es verdad tenía dos es verdad tenía un chimchar también bueno también patadón para chimchar ahí está lo chutamos y a ver bueno sé que me gusta mucho chimchar pero bueno a mí el que realmente me gusta es infernet la evolución en general me gusta toda chimchar, monferno e infernet me gustan los tres pero el que más me gusta es infernet también entonces no me sale mal pegarle espatadas a chimchar bueno yo no soy es Guille que está un poco ahí desatado pero bueno el caso vamos aquí a curar y una vez curemos ya vamos a echar un combatillo vale vamos a tantear un poquito el terreno ahí en la zona a ver a qué nivel están y a ver cómo es el gimnasio porque ahora mismo yo el que recuerdo es el de los ventiladores que te ibas estampando contra las paredes que se molaba que flipas aunque te parabas a pensar y era un poco de psicópata que tu personaje se vaya estampando contra las paredes es un poco loco pero bueno vamos a ver toda la zona de los avioncitos porque además han dicho que tenemos que pillar el avión así que tengo curiosidad por ver cómo pillamos un avión o sea no creo que haya quizá hay combates en el avión como si fuera un barco eso sería muy guapo no lo sé bueno el gimnasio este no me lo han cambiado de sitio así que bien vamos a pegarnos esto que es que dice aquí eh what lo siento nada me ha llevado esta agua fresca vale hay como vientos o cómo va esto va por tiempo esto o cómo va es como un túnel de viento o sea si el teléfono empieza a girar a tope de revoluciones te catapultará a entrada vale si tengo que ir jugando con las paredes hostia verás tú vale a ver pues que no se me líe a ver esto por aquí vale oh entiendo y con la pared pero ¿qué? ¿pero que este gimnasio qué es? o sea ¿para que me tira el vacío o cómo va esto? a ver ostras a ver este señor vamos a volver contra este señor y dejamos el episodio por aquí veamos un poquito el nivel por favor no saques nada al 40 me va a dar un ataque Casio a ver que tiene Casio piloto Casio Lumineon nivel 39 joder aún nos sacan nivel los primeros súbditos estupendo descarga de Lumineon cuántos como tienen descarga ataque especial cuidado a ver de un ataque fulgor deberíamos estar cómodos con chafilo cuidado 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 vale aguantamos bien ataque fulgor de Guille y debería ser letal esto ahí estamos tiene que sí bastante fresco bastante fresco Guille va a subir Guille al 39 va a ser nuestro primer Pokémon al 39 pero bueno viendo el nivel de los súbditos significa que eso que Gerania estará al 41 o 42 así que tocará levelear chicos intentaré hacer lo máximo posible así que nada chavales agradezco muchísimo vuestro apoyo espero que os haya molado este vídeo si os ha gustado si os ha gustado un buen like mi personaje que se va moviendo solo con el viento así que nada espero que os haya molado de verdad si os ha gustado dejar vuestro like suscribiros si no estáis compartir el vídeo os agradece un montazo y nos vemos mañana con el próximo episodio chao chicos